Regresamos con ustedes y tenemos más información. Aquí le presentamos a principio de septiembre el nombramiento por parte de la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial el ingeniero José Guadalupe Nery Páez como director del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios CETIS número 91, Ignacio Allende ubicado en la comunidad de Nansa en el municipio de Tula. A más de un mes que tomó protesta nos habla sobre su nueva encomienda de su proyecto al frente de esta institución así como de la calidad educativa que siempre ha caracterizado a CETIS 91, Ignacio Allende. Tenemos la responsabilidad de dirigir el plantel en el cual yo mismo me formé en media superior esto a partir del 1 de septiembre del 2015 y hasta septiembre del 2019. esta responsabilidad exige según los preceptos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior un perfil muy específico del director dentro de lo que se pide por ejemplo la capacidad de gestión y sobre todo que sea capaz de generar un ambiente escolar y de aprendizaje que permita a los alumnos desarrollar sus competencias de manera genuina. El plantel lo encuentro en una transformación te quiero decir que desde hace 5 años este plantel ha estado trabajando para ingresar al Sistema Nacional del Bachillerato en el momento en que yo llego nuestro plantel ya se encuentra certificado y consolidado en nivel número 2 del Sistema Nacional del Bachillerato eso significa que estamos posicionados estratégicamente nos falta llegar al nivel 1 pero ello implica el trabajo consensuado tanto de los directivos, docentes, personal administrativo, de apoyo pero sobre todo de la comunidad estudiantil y de los padres de familia el plan que nosotros tenemos para estos 4 años implica una transformación sobre todo de los indicadores académicos que son los que nos pide el Sistema Nacional del Bachillerato en el nivel 1 pero sobre todo necesitamos una escuela de puertas abiertas una institución en donde los padres de familia puedan constatar cómo se van desarrollando las competencias de sus hijos necesitamos un CETIS abierto a la iniciativa privada al sector gubernamental en sus tres esferas para que de verdad entonces la escuela tenga la oportunidad de formar ciudadanía necesitamos una escuela que dé cuenta a la sociedad de cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo a partir de la academia se pueden inducir cambios en el ámbito social y sobre todo en cuanto a los problemas que aquejan no solamente a nuestro municipio sino al entorno de desarrollo que es Tula Tepeji de hecho pues nosotros tenemos un magnífico antecedente en términos académicos al tener este plantel el nivel 2 a nosotros nos toca ahora verificar que los docentes hayan cursado el diplomado de formación en competencias docentes que se certifiquen porque ello es un requisito para poder accesar al nivel 1 necesitamos asimismo abatir los índices de reprobación y disminuir la deserción escolar esto además te quiero comentar que viene de programas federales actualmente no solamente el CETIS 91 sino toda la educación media superior a nivel nacional está impulsando un programa que se llama Yo No Abandono en el cual necesitamos involucrar sobre todo a los padres de familia para que los jóvenes que estén en posibilidad de estudiar media superior se encuentren en las aulas, en los talleres y en los laboratorios te quiero decir que este es un programa que se impulsa desde la Secretaría de Educación Pública Federal auspiciado directamente por la Subsecretaría de Educación Media Superior que en México dirige el doctor Rodolfo Turán Gutiérrez Durante esta plática se dio a conocer la vinculación de la escuela con instituciones de educación superior para que los jóvenes le den continuidad a su carrera mediante el adecuado seguimiento del perfil académico en este nivel educativo Actualmente tenemos un programa que está enfocado a fortalecer las competencias particularmente en matemáticas y en conocimiento de la lengua y que tiene que ver con la prueba Planea que es una prueba que sustituyó a Enlace de manera adicional el plantel está implementando talleres en donde se hace un análisis del currículum de las instituciones de educación superior y entonces en ese análisis nosotros observamos qué nos piden los institutos tecnológicos y las universidades en referencia a las competencias que deben haber dominado nuestros egresados y esas necesidades las empatamos con el perfil de egreso para lo cual pues nosotros derivado de ese análisis implementamos talleres en donde se les da una miscelánea de las herramientas particularmente en matemáticas, en química, en física, en inglés y eso pues les permite a ellos de alguna manera entrar a un escenario en el nivel superior sin mayor dificultad es parte de las responsabilidades que tenemos como institución y ello lo único que requiere es una vinculación exitosa entre la educación superior y la media superior Nery Páez explicó sobre las carreras que aquí se imparten además de mencionar que son una institución reconocida en el Estado Quiero aprovechar este foro en el cual tengo acercamiento con la ciudadanía y decirles que en el CETIS 91 tenemos las puertas abiertas para los jóvenes que una vez que hayan egresado de educación básica, de educación secundaria y quieran cursar su educación media superior con un área de formación propedéutica en enfermería general laboratorista químico, administración de recursos humanos soporte y mantenimiento de equipo de cómputo e informática en el CETIS 91 tenemos un lugar para ustedes aquí nosotros nos dedicamos a ayudarles en el fortalecimiento de sus competencias, los preparamos para que puedan enfrentar el ámbito empresarial y si ustedes quieren el ámbito laboral de una manera directa nuestra principal tarea es que se puedan insertar sin mayor dificultad en el nivel superior pero sobre todo también incubamos personas no empresas nos interesa desarrollar las competencias de emprendedurismo en nuestros alumnos esto es lo que ofrece CETIS 91 y si ustedes lo deciden es una institución que está abierta para que cursen su educación de tipo media superior aseguró que para la continuidad de la excelencia de este plantel necesita de equipo comprometido con la educación de los jóvenes por ello dio a conocer a su equipo de trabajo al frente del CETIS 91 primeramente quisiera presentar al doctor Alfonso García González él es el subdirector académico mi función es coordinar toda el área relativa a lo académico y precisamente nuestra tarea de llevar a cabo la coordinación es precisamente los departamentos de vinculación con el sector productivo el área de servicios docentes y el área de servicios escolares y también uno de los brazos fuertes de esta administración es el subdirector administrativo te quiero decir que esta figura pues es de reciente creación a partir de este proceso de auscultación federal surge el subdirector administrativo y pues me complace mucho que esa responsabilidad recaiga en el licenciado Magdaleno Ángeles Valdés estamos precisamente apoyando aquí al plantel al ingeniero José Guadalupe Neri Paez en la subdirección administrativa una de las características o funciones que realizamos en este departamento es precisamente todo lo referente a los recursos humanos y materiales con los que consta el plantel hablando de materiales también toda la infraestructura humanos, contratación y verificar junto con el subdirector académico pues los perfiles del personal que va a trabajar en este plantel me satisface mucho que una de las actividades sustantivas del plantel y que se refiere a la planeación estratégica de cómo vamos nosotros a mejorar durante el presente ciclo escolar y durante cada uno de los ciclos que esta institución lleva a cabo que esa tarea esté en manos de una persona experimentada y me refiero al departamento de planeación que encabeza la licenciada María de los Ángeles Mesa Ramírez y me complace estar en el equipo del ingeniero José Guadalupe Neri en mis funciones en el departamento es precisamente estar vinculada con el ingeniero y con todo el equipo de trabajo porque en ese departamento se lleva a cabo toda la planeación del plantel así como estar a cargo de la infraestructura de datos estadísticos y me enorgullece estar en este equipo porque me encanta la misión que tiene educar a los alumnos una de las tareas fundamentales en el CETIS 91 es dar una atención de calidad y sobre todo con calidez a los alumnos a los padres de familia yo creo que es nuestro encuentro con los dos actores principales de las instituciones que son alumnos y padres de familia por ello esa responsabilidad me parece muy atinada que la dirija una persona muy experimentada en ese ámbito el licenciado Rubén Vidal García Martínez mi función es estar en todo lo relacionado con lo que son padres de familia y alumnos una tarea fundamental de las instituciones es poder establecer vínculos estratégicos con el sector empresarial y con las esferas de gobierno te quiero decir que es una de las ventajas competitivas del subsistema de GETI al cual pertenecemos y por ello me congratulo de que la licenciada Majali Martínez Falcón sea la vinculadora institucional del CETIS 91 para mí es un alto honor colaborar con el ingeniero Nery en este equipo en el departamento de vinculación con el sector productivo el cual pretende precisamente vincular a nuestra institución con todas las empresas de la región así como con instituciones educativas de nivel superior siempre encaminado a vincular a nuestros alumnos en el fortalecimiento de las capacidades que ellos tienen que ir desarrollando a través de la creación de espacios para prácticas profesionales estadías para nuestros maestros así mismo vinculando a nuestros grupos en la participación en instituciones de nivel superior que son de gran trascendencia para ellos y para nosotros como institución un placer trabajar con el ingeniero en este gran equipo pues eso es orgánicamente lo que representa el CETIS 91 somos una institución que está a punto de cumplir 34 años de servicio el servicio educativo que nosotros brindamos de tipo media superior es de la mayor calidad desde su fundación el CETIS 91 ha respondido a las necesidades del polo de desarrollo metropolitano Tulatepeji y nuestra tarea es formar profesionistas destacados somos cuna de profesionistas triunfadores nuestra tarea formar jóvenes diversificados en sus conocimientos y competentes en sus quehaceres somos el CETIS número 91 Ignacio Allende nos ubicamos en Tula de Allende en la comunidad de Nansa tenemos 34 años de brindar este servicio educativo de alta calidad y de excelencia somos jóvenes diversificados en nuestros saberes y competentes en nuestros quehaceres